La, 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 la No más patria dividida, disfrutémosla entre hermanos La queremos bien unida con todos los colombianos Tenemos la solución que puede cerrar la herida Coraje, alma y corazón para cantarle a la vida No más patria dividida, disfrutémosla entre hermanos La queremos bien unida con todos los colombianos Tenemos la solución que puede cerrar la herida Coraje, alma y corazón para cantarle a la vida Coraje, alma y corazón para cantarle a la vida Gravemos en la conciencia amor, solidaridad Sentido de pertenencia, paz, justicia y libertad Como buenos colombianos debemos darle importancia A los derechos humanos, al respeto y tolerancia En Colombia no hay razón para perder la esperanza Su riqueza y extensión para todos nos alcanza Gravemos en la conciencia amor, solidaridad sentido de pertenencia, paz, justicia y libertad como buenos colombianos debemos darle importancia a los derechos humanos, al respeto y tolerancia en Colombia no hay razón para perder la esperanza su riqueza y extensión para todos nos alcanza su riqueza y extensión para todos nos alcanza